¿Qué tal gente? Esto es de ToddyRap, yo soy HBD y hoy día vamos a ver una batalla de la que tengo muchas expectativas. Nunca se había visto antes, Bennett vs Replica. Estos dos chicos tienen mentes brillantes y sacan estructuras alucinantes que suelen terminar en un buen punchline. Así que este duelo seguramente será bestial. Se ha dado en Ghetto Dreams League y en un par de días ya suma más de 200 mil visitas. Este 2019 está comenzando con pie derecho en cuanto a las batallas y también les quiero comentar que el 3 de marzo, para quienes no lo sabían, será Pangea Perú. Un evento que también promete tener buenas batallas. Aquí pueden ver a los participantes, también el lugar donde será el torneo, el Parque de la Muralla. Y el ganador acompañará a Jace a representar al Perú en la final internacional de Pangea que se dará el 23 de marzo. La entrada a Pangea Perú es totalmente gratis y para más información dejo un link en la descripción. Ahí está el evento de Facebook, dale a asistir para que seas parte de esta batalla. Pangea. Y sin nada más que añadir, ¡comencemos! Es un minuto de cada quien, la temática es películas. La temática, películas. Una temática que se puede explotar bastante, considero desde mi humilde punto de vista. Ok, ¿sorico, listo? Dámelo, dámelo, dámelo. Eh, 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 eh. Un, dos, uno, tres. Dos, uno, tiempo. Ella un papá, yo sí que lo tengo claro, que el Bennett se la saca y machaca en cada lado. Se cree que es el mejor del freestyle hispano, que le den un Oscar por la peli que se ha montado. ¿Entiendes? Hago que las alas vibren con las alas, no se para Bennett, dispara el calibre. Lo siento si alguno de ellos le puso la ambición Porque ganar a este cabrón sí que es la misión imposible Dime cómo viene y cómo acaba Cuando viene y te las tiene Cuando el Benet la empezaba Cuando estoy yo dentro los raperos se me cagan Solo hay tiempo pa' una opción Nadie completó la saga Es Defensiva, que no te digan Que me preceden, que me perciben O que deciden, mejor sin tirar Lo hago de cine y me define Como Spielberg, soy otra liga Nadie se imagina nada, papi Lo hago con estilo y siempre me lo cargo Y estos toyacos que se creen que valen algo Y van de protagonistas siendo los actores de ese reparto Yo les descarto Les deseo más caro y no me paro hermano Porque yo te lo hago hardcore Y mi estilo es tan respetable Que no es peli francesa Pero los de San Dito Cable Dito Cable ¡Wow! Gran minuto, eh Gran minuto de parte de Benet Utilizando la temática de películas Comenzó mejor de lo que terminó Pero ha lanzado unas cosas tremendas, eh Me encantó que haya comenzado el round ya de frente Lanzando las estructuras que lo caracterizan Tremendo estilo que tiene Benet No hace falta ni decirlo A ver, réplica ¿Qué nos vas a dar? What's the deal? Para tú, cara por el aire Para que entiendas que lo digo Yo no soy de nadie Nunca va a haber una peli de este freestyler Mis guiones lo hago yo O no los hace nadie Yo voy a decir lo que yo diga Nadie me va a decir lo que ellos digan En mi partida Yo tengo mi propia autonomía No necesito que lo escriban What's up? Yo hago la mía For real Te lo explico a Boñeri Cómo te dispara la bala del concilieri Lo tuyo sería una peli Lo mío parece Pero en realidad es un storytelling Así rapeo yo Pa' que lo entiendas, cabrón En la película La bomba de Hiroshima Explosión Lo que ustedes no tienen Porque carecen de don Tu película se acaba Se acabó función Tu defunción Ya no hay más acción Soy el reactor Exploto Acoto Vos no sos un actor Pero sí que actúa Y eso lo noto en la mirada What's up? Yo hago que suba El verso continúa Eso Soy la púa En tus sesos Quien interactúa Con los versos La llave ganzúa Atravieso Tiempo Ua, eso Ua, eso Rimar de esa forma Es una labor Ardua Un tremendo proceso Pum Increíble Mis sesos Mi forma de rimar Los versos De afinar los textos Tengo una manera fina De refinar Lo que expreso Ok, suficiente Replica también Ha empezado Haciendo algunas rimas Complejas Aunque No he sentido Que ha fluido demasiado Como en otras ocasiones Lo que sí ha hecho Especialmente al comienzo Del round Es responder A lo que le decía Bennett Aunque Por el momento He de decir Que siento que Bennett Ha lanzado Frases Más contundentes Continuamos Continuamos con el segundo round El segundo round Son tres minutos 4x4 libre A doble tempo 4x4 libre A doble tempo ¿Listo Sónico? ¿Están listos? Dale Sónico Muy bien ¿Verdad? ¿Verdad? Si se la creyeron Ellos votan con él Desde el segundo round ¿Verdad? El segundo round ¿Verdad? Yo se lo divertí Y no sé ni qué viene No sé ni qué quiere Tice fluir, agarro un beat, un mix son mis placeres, son lo que mi gente quiere, disculpa que te lo reiteres, pero te recomiendo que a la base le pegues, con clase y que aceleres que aceleres, no se que hace nene ya te lo hace el venene, con clase quieres pero no la tienes, por eso conmigo ni yo tu no puedes, te noqueo golpe a lo Mayweather, todo lo que creo te lo creo un jueves, te pensas que eres bueno y que te sucede, y lo que te sucede es que pierdes con nene pero se denota que ni siquiera puede, ni siquiera prospera, negue tú por la frontera, no cualquiera puede, quien te lo reitera negue, yo soy el que te pega negue, te voy a ver a arder adrede, hacer esto no cualquiera puede, hacer eso no cualquiera puede, no me cantes fiel a que luego mueres, yo soy como fuego, juego con tu ego, luego si eso vienes, que te creas que tu lo tienes que lo tienes, que tu puedes hacer este estilo fresco como tu mantienes, pero tu no puedes con el rap de los 90, porque no te rentas hacerlo no puedes, hacerlo no puedes yo si que manejo esos trenes voy pintando tus paredes para que a mi no me pare el nene yo te lo explico, como se puede mi mente intercede en mis pensamientos lanzando dardos de flow que ninguno puede bueno, comenzó muy bien me encantó el flow que le está metiendo Bennett, este tipo de rap en este momento siento que está con un nivel muy elevado, eso se notó claramente cuando respondió el primer patrón de réplica rimando con la misma terminación generando una estructura muy larga sin embargo, ahora que están siguiendo el juego me parece que se están quedando un poco sin palabras porque han rimado varias veces con puede y no al medio, sino que han terminado unas cuantas veces con la palabra puede o sea, repetir la rima en estos casos es algo que ocurre pero, como que le bajo un poco la gracia a la cuestión no sé si es que comparten el mismo pensamiento que yo pero igual la batalla está genial, continuemos mental flow tan clandestino y le asesino en cualquier base rimo, tengo clase primo venez va de estilo haciendo un estilo y con el rap te tiro yo soy noventero el trap ya se lo dejo pa' los argentinos habladle a los argentinos yo soy un asesino vos de madrid, yo casen, miro, arrasen si tienen frase pero no creo que tengan chance no dejo que avances que en pase descanse te faltan las frases no me faltan frases en la base tengo clase y te la tiro te lastimo, me lastimo tú no tienes nada de estilo mejor que se callen primo yo le meto los detalles parezco el Bayern si rimo ninguno que a mí me gane mejor que no me rayes puede que yo te estalle o me estalle cuando rimo no me lo imagino mejor que te calles a mí no me rayes soy el asesino soy el asesino yo sigo vivo no olvido lo sonreído mi corazón fortalecido te doy tu merecido por ser un engreído yo luchando por los codos ennegrecidos ennegrecidos venete testigo de que te derribo quieres ser el cibo no es ni expresivo el peligro que yo no le deje vivo mejor que maneje el deje maneje que le recibo tiempo wow que fuerte veo a Ines con mayor soltura veo a Ines con mayor soltura wow igual los dos super cracks que dominio del diccionario del vocabulario del lexio corridas sin parar el beat con temática la temática del tercer round es magia vale ok la temática del tercer round es magia cada vez que me la saco de cuidado golpeo con todos los nunchakos la magia es falsa y se la dejo a los toyacos para mi el mejor truco es saber cerrar el trato ey yo les ataco pero tengo el flow que tira por eso lo pongo encima en estas rimas he venido pa follarme en esta tarde al de Argentina soy Houdini en esa caja saliendo de la piscina me quedé sin aire esto es un vibe no mi baile pero que hay freestyler si me los hago slow parezco Messi en el cap no el mejor truco de la magia es escuchar este flow pero encanta creo que los achanta parezco Dynamo tu bailalo a ver cuantos de ellos te lo aguantan yo soy magia real de la negra de la cachanta y este es un toyaco que guardases en su manga cambio yo 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 kk chiquitiao chiquitiao el réplica está tranquilo pero la tormenta se avecina es la magia de este mago demente piensa que no existe la magia la gente lo que pasa es que no entienden que la magia no se ve se siente por eso es diferente vos pensás que no es existente pero es persistente mente resistente es un recipiente me cago en vos y en todos los presidentes que ando desde el 2017 no me sirve este que pase el siguiente no tienes lo necesario debido a que saco armas de mi inventario inventan varios hacenme honorarios soy Harry Potter en el micro hablando de magia con la magia te contagio no hay plagios te tomo como un jugo vagio un saludo para radio check tiempo un ruido vale aquí están mezclando flows y estructuras flows y estructuras esta batalla es una batalla de flows y estructuras fuertes definitivamente punchline no hay demasiado no hay demasiadas frases muy acribilladoras pero esto es como para apreciar el ingenio en cuanto a fluidez y métrica son dos minutos cuatro por cuatro libre terminado vale un cuatro por cuatro libre veamos que es lo que ocurre en este momento ok gente listos están listos me parece que estos dos chicos cuando la cuestión es libre dan más de todo su potencial hoy día o reunión de dos personas en una discusión un verso que saco de mi transfusión cerebral no vas a celebrar porque en este segundo con mi cuchillo corto vértebras cortas vértebras nadie quiere verte en rap vene viene solo para penetrar bienvenido estoy en el track visto de estelar por eso soy estelar en cambio tu ropa estelar estelar no puede más mira en tu espalda guarda esta es letterman quien ve más yo miro desde el tercer ojo porque cuando la aprendí dejé fluir tu miedo si dile que si que se acerque slenderman que vengo con la tocha y todas las antorchas se te encenderán el año que viene por lo que parece como no eres ningún jefe en fms tu descenderás uuuu se me prenden las antorchas pero con mi mirada tengo más luz no me importan la hago corta yo soy el que importa pensamientos desde otros lugares Minnesota eh Minnesota este pibe que a mi me acota no tiene esquiles dile que cierre esa boca que tiene y habla porque es un idiota estoy en este circo y tiro bolas a estas focas dice que hablo porque soy un idiota desde cuando los inteligentes no abren la boca gracias a eso no se extingue el humano progresamos evolucionados yo te cuento cual es tu punto problema que estás en el bar y yo reviento el baremo claro que abres la boca porque tu eres un memo es de los que hablan de más pero luego hacerte menos dice que aprendo menos que sabes lo que aprendo yo le cuestionaste mi ego yo pregúntamelo lo afirmo niego yo sirvo para los míos no niego yo también sigo para los míos tío no me has visto no me río solo fluyo como un río y me despío porque me lo intuyo no soy ningún capullo huyo del barullo y no te menosprecio amigo mucho como un río no compares lo tuyo con lo mío con tu hormusos de chacuzo crío no vas a ganarme a mí si yo te destruyo disparo tiros de curso como pusol como puyol yo esa me la intuyo yo si que fluyo y te pongo carasol cual caracol capullo esto es lo mío no es lo tuyo y si desafío es que me río porque yo si fluyo ha sido una batalla bastante fluida me ha gustado esta contienda especialmente la primera mitad creo que tiene unos versos bastante creativos muy bien logrados con mucha técnica y utilizando también la temática propuesta y aunque esta ha sido una batalla de exhibición y los dos han hecho un buen papel la destreza de Bennett me parece especialmente sorprendente mientras que réplica a veces no encajaba muy bien sus remates entonces para mí el duelo sería del español en esta oportunidad debo mencionar que esta liga Ghetto Dreams League tiene varias batallas más y si es que ustedes quieren puedo reaccionar a ellas díganme en los comentarios cual quisieran que vea en un próximo video si es que te ha gustado este video ya sabes déjale todo tu flow dale tu like compártelo con un amigo para que también vea estas rimas alucinantes y suscríbete al canal si quieres más contenido como este un abrazo y mucho rap pasajeras las modas son pasajeras cuando pase el verano ya veremos quienes quedan ayy Gracias por ver el video.